Wings for the Baron es un juego de Victory Point Games un juego de David Townshend que se publicó en el año 2015 y es un juego de, pueden jugar de uno, porque hay una versión solitaria tiene para jugar un solo jugador de uno a cinco jugadores en el cual vamos a tener vamos a ser los como veis en la imagen de la caja, vamos a construir aviones aviones de guerra en la Primera Guerra Mundial Wings for the Baron obviamente hace referencia al varón rojo al varón von Christofen y como digo vamos a llevar una serie de fábricas vamos a ser fabricantes de aviones de guerra en la Primera Guerra Mundial vamos a tener nuestra fábrica vamos a hacer nuestros diseños vamos a tratar de competir o vamos a competir con los otros jugadores para conseguir el mayor número de contratos y con ello conseguir la mayor cantidad de dinero al fin y al cabo siendo un juego donde somos fábricas pues el objetivo es evidente somos empresas conseguir dinero va a ganar el jugador que tenga más dinero al final aquí lo que vamos a tener es que el juego es un juego muy temático muy relacionado con los wargames pero no tiene ninguna mecánica de wargames no es en absoluto un wargames es un juego económico vamos a ir construyendo estos aviones mejorando sus tecnologías vamos a competir vamos a poder fastidiar a los otros jugadores no solo compitiendo con ellos sino también robándoles algunos algunos de sus invenciones incordiándoles bueno es un juego sencillo de jugar es un juego que se alarga quizás un poco demasiado pero bueno se hace entretenido desde luego muy original con un tema original y yo creo que como la mayoría de los juegos que os traigo aquí o como espero que todos merece la pena conocer vamos a darle un vistazo he preparado aquí una partida para dos jugadores para tratar de explicaros un poquito de que va como va como funciona el juego Winsford de Baron vale lo primero que tenemos es que cada jugador este sería un jugador y este sería otro jugador cada jugador va a tener una plantilla una hoja donde van a venir va a tener los diferentes diseños por ejemplo si cogemos aquí para que lo veáis más cerca esta es la del Fokker vale en el juego lo primero que hay es que tenemos como dos versiones la versión digamos sencilla en la que vamos a desarrollar solo cazas fighters que sería este lado y la versión digamos un poco más compleja que es este lado que vamos a utilizar desarrollar cazas abiertos de reconocimiento y bombarderos y bueno en realidad el juego pide a gritos jugar con todo jugar con este lado con el lado de la versión completa que es lo que voy a explicar y voy a enseñaros un poco vale lo primero que vamos a ver es que cada una de las diferentes marcas en este caso Fokker tiene una habilidad especial una habilidad distinta que personaliza un poquito cada una de las diferentes fábricas que vamos a tener que vamos a ser nosotros las diferentes marcas las cinco distintas que hay bueno una vez hecho esto vamos a explicar un poquito que cosas tenemos aquí en esta track vale aquí tenemos una track que es la track principal del juego en esta track vamos a tener es donde vamos a marcar cual es la efectividad de nuestros diseños también vamos a ver cuales son los contratos disponibles vamos a ver también cual es la efectividad de los aliados de las naves de los enemigos de Alemania y vamos a tener un marcador de moral vamos a dos partes lo primero que tenemos es aquí pues tenemos las diferentes niveles de cada jugador de sus aviones en este caso vamos a jugar con los Roland y con los Albatros vale los Albatros son los verdes los Roland son los de color un poquito morado vale y aquí tenemos que empiezan los cazas empiezan en nivel cuatro de efectividad los de reconocimiento empiezan en dos y los bombarderos empiezan sin desarrollar en cero tenemos también donde están los aliados los aliados los bombarderos en cero los de reconocimiento en dos y los aviones en cinco es decir son un poquito mejores que los nuestros de momento al menos tenemos también el número de contratos disponibles al principio de partida van a ser tantos como jugadores vamos a jugar con dos jugadores o el ejemplo son dos jugadores pues empezarán dos contratos disponibles y luego tenemos en este otro lado el nivel de moral aquí tenemos la moral aliada y la moral alemana que van a marcar bastantes cosas a lo largo de la partida porque la moral va a ir bajando y puede que en algún momento si llega a cero llega al final pues se acabará la partida digamos perderá la alemania como he dicho la moral va a marcar cuando llega a cero el fin de partida pero dependiendo si llega antes la alemana o la aliada pues va a variar porque esto va a marcar si el valor de los marcos permanece o no si es el aliado el que llega primero a cero el valor de los marcos permanece igual pero si es la alemana la que llega a cero primero van a perder la mitad de su valor y eso es muy importante porque otro marcador que tenemos aquí es este marcador que es el marcador de inflación vale en esta época había un montón de inflación y cada turno miraremos a ver que inflación se produce y significa que podemos ir perdiendo los marcos que es el dinero que vamos a ir consiguiendo por los contratos y que es la forma digamos de ganar el conseguir dinero somos al fin y al cabo factorías que están fabricando aviones para el gobierno es decir somos empresas y queremos conseguir dinero nos van a pagar en marcos pero los marcos por la inflación pueden ir perdiendo valor vale y esto lo vamos a ver con este marcador de hecho si este marcador llega aquí a hiperinflación también se acabará la partida y además será bastante malo porque los marcos pues van a perder muchísimo valor o van a perder todo su valor bien pues digamos esto es lo que tenemos en el tablero general vale en la track general luego todos estos que veis aquí y todas estas tiradas de aquí estos van a ser para ver los contratos disponibles y cuantos cada jugador se le asignan cuantos contratos se le asignan eso lo irá tirando cada jugador el dado dependiendo en que nivel esté de contratos ya lo explicaré luego tenemos cada una de las hojas bueno lo voy a enseñar aquí de cerca de nuevo otra vez con el foco para que lo veáis vale pues como veis aquí vamos a tener aquí se van a colocar una serie de marcadores vale los marcadores que vamos a colocar son el marcador del dinero que tenemos en el en el banco pero en oro el oro la ventaja que va a tener es que no se va a devaluar luego tenemos el marcador de marcos que la desventaja es que si se van a devaluar y nos van a pagar en marcos y luego tenemos el número de fábricas con las que empezamos en este caso por ejemplo veis que albatros empieza en cuatro pero porque la habilidad especial de albatros es que empieza con cuatro fábricas si no normalmente empieza con una sola fábrica vale como he dicho cada uno tiene una habilidad especial bueno esto es lo que tenemos aquí y aquí vamos a ir marcando con estos marcadores las digamos ventajas cuando vayamos desarrollando tecnologías de nuestros diferentes aviones cuáles son las características las ventajas que tienen nuestros aviones y esto le van a dar unos modificadores a la efectividad que vamos a reflejar aquí arriba cuanto ahora mismo nuestros aviones tienen efectividad cuatro cuanto mejores sean pues más contratos nos van a dar porque claro el gobierno va a comprarle aviones a la fábrica que tenga más sean mejores los aviones bueno pues esto es un poco la visión general vamos a ver un poquito por encima insisto siempre en los vídeos que esto no es un tutorial sino simplemente que es una idea de cómo funciona el juego cómo funciona vale la secuencia de juego aquí viene bastante detallada por detrás de las reglas estas son las reglas vale como siempre en Victory Point pues son bastante chulas las reglas como están hechas muy detalladas con muchas imágenes y bueno la verdad es que están bastante bien y no son unas reglas complicadas bueno en la parte de atrás tenemos la secuencia de juego vale aquí viene muy detallada pero bueno la secuencia de juego es sencilla lo primero que van a hacer los jugadores es elegir sus acciones ¿cómo se hace esto? pues cada jugador tiene una pequeña barajita de seis cartas que son las diferentes acciones que se pueden hacer que son estas que vais a ir viendo aquí vale podemos a ver si no muevo la cámara mejor podemos construir factorías vale que es la acción de construir podemos espiar conseguir información de los diseños de otros jugadores podemos crear o mejorar nuestros diseños podemos investigar para conseguir más tecnología para poder mejorar luego nuestros diseños podemos meter nuestro dinero en el banco digamos comprar oro y asegurar que no se va a devaluar y luego tenemos una carta que nos va a permitir repetir una de las otras ¿qué se va a hacer con estas cartas? bueno al principio de cada turno cada jugador va a asignar dos cartas aquí estos espacios que veis aquí vale tenemos espacio de dos y dos espacios de uno nosotros vamos a colocar dos cartas la carta que coloquemos en el dos va a realizarse dos veces la acción y la del uno se va a realizar una vez si por algún motivo solo queremos realizar en lugar de realizar una acción dos veces solo la queremos realizar una pues podremos poner una en el uno y otra en el otro en el otro uno por ejemplo si nosotros queremos construir dos fábricas pondremos esta carta aquí y si luego queremos hacer investigación pondremos esta carta aquí y lo haremos en secreto y boca abajo todos los jugadores a la vez vale de manera que lo haría el jugador de albatros y lo haría también el jugador de los Roland vale vamos a suponer que hace también pues construir una factoría pero quiere investigar dos vale al principio lo que vamos a hacer es investigar porque vamos a necesitar para poder hacer cosas vamos a necesitar las cartas de tecnología que son estas aquí en las cartas de tecnología cuando nos vayamos robando pues nos van a dar mejoras por ejemplo vale alas más resistentes más ágil ametradoras duales bueno hay un montón de cosas que hay y abajo la parte de arriba y la parte de abajo de las cartas es un evento que podremos jugar vale entonces cuando jugamos la carta podremos decir o utilizarla para la tecnología que pone arriba o como un evento o una habilidad especial que pone abajo cada una es distinta hay un montón de ellas vale estas son las cartas de tecnología las otras cartas que tenemos aquí son las cartas de estatus de guerra que se van a sacar al final del turno y es una especie de evento que van a modificar bastantes cosas bueno sigo como iba el tema vas a elegir las cartas de las acciones que vas a hacer todos los jugadores las van a revelar a la vez bueno en este caso hemos usado las mismas pero vamos a suponer que ha decidido coger el lugar de build diseño vale es un ejemplo nada más vale se van a resolver por orden es decir primero las de número 1 como solo hay una de construcción pues el número 1 construiría ¿cuántas va a construir? como es una acción que va a hacer dos veces pues va a construir dos fábricas dos factorías vale después vendría la acción 2 vemos que no hay ninguna luego la 3 diseño pues jugaría cartas si tuviera en la mano jugaría cartas vale como he hecho el ejemplo mal en realidad lo primero que harías es necesitarías tener cartas en la mano empezamos sin cartas pero vamos a suponer que tiene cartas pues con diseño podría jugar una carta para añadir una mejora a su diseño ahora lo voy a ir explicando poco a poco y después researches que robas una carta de aquí vale o dos cartas si las has puesto en este caso que la he puesto en el 2 pues robaría dos cartas vale así que se van a poner las cartas y van a hacer las acciones vamos a explicar un poquitín por encima cada una de las acciones que tenemos vale como decía tenemos construir construir que es la carta número 1 nos va a permitir construir factorías cada acción una factoría esto es importante porque después cuando consigamos los contratos pues cada contrato nos va a requerir gastar una factoría es decir si tenemos 6 factorías como mucho podremos acceder a 6 contratos aunque tuviéramos asignados 8 contratos si solo tenemos 6 factorías pues no podemos dar dar salida a todo ese contrato vale de manera que van a quedar más contratos para otros jugadores así que tener factorías evidentemente es importante porque sin ellas no vamos a poder conseguir los contratos y los contratos no ingresaremos dinero vale tenemos luego el número 2 espionaje el espionaje va a ser para mejorar vale eso se va a hacer con una tirada miraremos a ver si otro jugador tiene una tecnología que nosotros tenemos si la tienen 2 jugadores ya la tirada es mucho más fácil y mucho más sencilla y tiraremos y podremos conseguir la tecnología vale es una tirada necesitamos hacer una tirada con un dado de 6 me parece que si sacas 5 o 6 lo consigues pero se puede modificar si hay más gente que lo tenga pues va sumando uno a la tirada diseño el diseño es cuando tu juegas una carta de estas de tecnología tu puedes decir lo que decía jugar una carta una cosa para mejorar por ejemplo juegas esta de aquí y dices ágil más 2 ves mirarías donde están el modificador de ágil en este caso está aquí el modificador de ágil y lo pondrías pero ojo porque como veis hay una serie de líneas que significa que necesitamos unos requisitos es decir nosotros no podemos poner el ágil si antes no tenemos alerones vale a ver si lo veis aquí como veis vale para poner ágil necesitamos tener antes alerones y esto de aquí que veis es la dificultad de la digamos de que nos lo roben vale aquí necesitan una tirada de 2 o más aquí una de 5 o más vale y la modificación por eso decían antes 5 o 6 porque muchas veces es 5 o 6 la dificultad vale vamos a ir digamos nosotros se supone que empieza aquí el avión y podemos ir modificando por aquí es decir primero necesitamos alerones más 1 si no tenemos una modificación de alerones más 1 pues no podremos hacerlo pero por ejemplo alerones más 1 pues aquí tenemos esta carta si jugáramos esta carta alerones más 1 pondríamos un más 1 en alerones y habríamos mejorado nuestro diseño y ojo esto automáticamente cuando haces una modificación automáticamente vas a ver la efectividad de tu avión ¿cuál es la efectividad? pues la efectividad es un dado de 6 más todos los modificadores que tengas en este caso cogeríamos un dado de 6 tenemos un más 1 pues tiramos 5 y uno 6 y automáticamente pondríamos nuestra efectividad en el número que ha salido nunca vamos a poder retroceder una vez que hemos llegado ahí no podemos retroceder puede que no mejoremos pero no y cada vez que hagamos una modificación vamos a hacer como unas pruebas y vamos a ver cuál es la efectividad de nuestro avión y como veis pues ahora el avión de los albatros es mejor que los demás eso le va a permitir adquirir contratos más fácilmente como vamos a ver luego bueno eso es el diseño luego tenemos investigación investigación es robar cartas para luego poder usarlas en el diseño y luego tenemos bank el bank es coger dinero que tengamos disponible si a lo mejor tenemos aquí 5 marcos pues con el banco lo que vamos a hacer es introducir comprar oro pero como no todo el que queramos vamos a tirar un dado y vamos a ver cuánto es lo que introduce si tenemos 5 pues tiraremos un dado 3 y habremos metido 1, 2 y 3 y nos quedarán 2 marcos no siempre podemos meter todo lo que queramos vale hay que tener cuidado con eso de hecho esto está normalmente así bueno 48 hay un modificador más 1 al dado siempre con lo cual serían 4 y se quedaría 1 solo de marcos vale que vamos introduciendo y esto es importante porque esto va a ser ya puntos de victoria seguros a final de partida no va a influir la inflación y no va a influir si la moral alemana llega a 0 que vamos a perder la mitad de los marcos disponibles pero nos va a gastar una acción claro y entonces aquí no hay tantas acciones de hecho en el juego hay poquitas acciones una vez que todos los jugadores han hecho todas las acciones se miraría a ver la asignación de contratos veríamos como se asignan los contratos los contratos empezaríamos por el jugador que tiene mayor efectividad en este caso vemos que son los albatros vale y miramos el número de contratos en la tabla donde están los contratos disponibles en esta tabla de aquí tiraría un dado un 2 un 2 en esta tabla significa que son 2 contratos luego 2 contratos serían asignados a albatros inmediatamente vemos que tiene suficientes factorías para fabricarlos vale y se le asignaría los números de marcos correspondientes si estaba en 1 pues se pasaría a 3 2 ha fabricado 2 aviones ha podido fabricarlos no ha habido problema luego este marcador de contratos disponibles bajaría al 2 el número de contratos que han sido asignados y lo haría ahora el siguiente en efectividad en este caso el otro jugador tiraría aquí veis ya ha bajado ya no tiene posibilidad de escoger tantos contratos pero depende del dado porque saca un 6 y un 6 aquí son 2 con lo cual 2 contratos disponibles también bajaría 2 contratos disponibles y ganaría pues 2 marcos porque tiene sus fábricas en este caso solo tiene 1 solo podría fabricar 1 pero lo normal es que ya a esta altura de juego tuviera más y podría fabricarlos vale el caso es que se van a ir asignando así los los contratos ojo los contratos de los cazas porque los contratos de los aviones de reconocimiento y los bombarderos se asignan de forma distinta los contratos de los aviones de reconocimiento te van a dar un contrato automáticamente por cada un jugador que esté por debajo tuyo en efectividad en este caso de nuevo Roland está por delante pues tiene 1 por debajo le asignaré un contrato pero necesitas tener factoría para construir y los bombarderos te van a asignar contratos por cada uno que tu bombardero esté por encima de los bombarderos aliados vale y te van a dar también contratos necesitas tener factorías para construir todo esto te va a generar un montón de dinero o una cantidad de dinero que vas a tener aquí disponible después de esto una vez que se han asignado todos los contratos y todas las cosas en esta fase los jugadores podrían haber jugado eventos o lo podrían haber jugado antes cada evento pues te va a decir en qué momento lo vas a jugar vale la fase de diseño o una tecnología o bueno te van a dar diferentes marcadores una cosa que te puede asignar por ejemplo son tener ases como Gehring por ejemplo que están trabajando para ti te van a dar influencia política y eso te va a conseguir contratos tenemos a Gehring tenemos a Aristófen que da dos de influencia política vale puedes ir contratando por ejemplo ingenieros los ingenieros te van a permitir que tires dos veces para la efectividad bueno hay un montón de eventos y de cosas que pueden ir sucediendo una vez hecho eso tiraremos por la inflación el jugador que tenga mayor efectividad tira por la inflación tira un dado un 4 significa 25% y avanza un espacio avanzaría aquí un espacio y un 25% esto de aquí es redondeo hacia arriba o hacia abajo la flecha redondeo hacia arriba con lo cual todos los jugadores tendrían que perder un 25% de sus marcos redondeo hacia arriba por ejemplo tienes 3 pues 25% pues pierdes 1 tienes que ir perdiendo redondeo hacia arriba pues una puñeta porque por ejemplo si tienes 2 pierdes 1 también después de la inflación vendría la carta de evento cogeríamos una carta de aquí de evento se sacaría y veríamos todo lo que hace y vamos a ver todo lo que hace aquí la carta por ejemplo en este caso vemos que Rumanía ha sido arrollada ¿vale? significa que la moral alemana baja 1 la aliada baja 2 los contratos disponibles suben 3 y además se mejora los cazas aliados se tiene un dado de 6 y eso se lo mejoraría es decir cada carta de estas están colocadas más o menos por años este es el 16 ¿vale? lo vemos por aquí vamos a ver en Verdun pues por ejemplo la moral aliada baja 4 la moral alemana baja 4 la aliada 3 dos contratos más disponibles y vemos que mejoran los cazas y los de reconocimiento pero también podrían mejorar los bombarderos por ejemplo aquí ¿vale? entonces vamos a ver que estas cartas de evento van a hacer normalmente que vaya bajando la moral más o menos va a ir bajando y además van a ir modificando el valor de los aviones de los aliados siempre va a ir mejorando el valor de los aviones aliados ¿vale? y eso es importante también ¿por qué es importante? porque el bando que tiene una efectividad mayor ¿vale? si los cazas tienen mayor efectividad de los aliados o si tienen mayor efectividad de los alemanes el bando que tenga mayor efectividad va a sumar uno a su moral ¿vale? de manera que que nosotros tengamos nuestros cazas por encima alguno de los jugadores alemanes por encima de los cazas aliados pues va a permitir mejorar un poquito la moral de Alemania y va a evitar que llegue antes la moral a cero alemana que la aliada y al revés si los aliados tienen mayor efectividad pues va a hacer que sean los aliados los que suban la moral y eso ¿por qué me influye? porque como he dicho antes si llega el fin de partida si llega la moral alemana llega a cero antes que la aliada se acaba la partida y además el valor de los marcos se pierde se derrumba y pasa a la mitad se pierde en la mitad de los marcos que tengamos si es la moral aliada la que ha bajado es decir un poco significa que han perdido la área a los aliados entonces los marcos mantienen su valor y eso es importante porque como habéis visto en el banco no siempre vamos a poder meter fácilmente además según avanza la partida va a haber muchos más contratos disponibles ¿vale? aquí al principio solo tenemos uno, dos y tres pero aquí vamos a empezar a tener seis, siete, ocho diez, doce, trece y las fábricas que vamos a tener van a ser muchas es decir vamos a ganar mucho dinero cada turno vamos a estar ganando mucho la inflación nos puede machacar porque claro si ganamos trece, catorce en un turno y no lo hemos metido en el banco y en el turno siguiente ganamos otros doce o trece tenemos veinticuatro por ejemplo y nos sale un cincuenta por ciento de inflación nos destroza y el banco no vamos a poder meter tantos porque se mete siempre un dado de seis más uno aunque hayas ganado doce lo más que vas a poder meter si tienes suerte siete eso te va a obligar muchas veces a hacer dos acciones de banco pero claro dos acciones de banco significa que no haces otras cosas por cierto hay una carta aquí que es la de la de el foco del esfuerzo que se puede jugar también esta carta lo que hace es que te permite repetir la acción vale si tú por ejemplo juegas así banco y el esfuerzo el foco del esfuerzo focus effort significaría que dos acciones de banco no tres acciones de banco porque esta es la acción a la que señala la flecha si hubiéramos colocado esto así por ejemplo pues serían dos acciones de construcción que es una tontería pero si lo pones así tienes tres acciones de construcción de manera que si quieres hacer tres de lo mismo es colocando la carta de focus effort vale esto lo que hace es que el juego pues bueno pues como veis es muy curioso porque vamos a ir viendo como esto va a ir mejorando vamos a ir colocando diferentes modificadores va a ir aumentando un montón la efectividad de cada una de nuestras cosas para construir los bombarderos y los y los cazas digo y los reconocimientos pues vamos a utilizar cartas que tienen este símbolo aquí esto es de reconocimiento que nos va a permitir digamos hacer las fotos los bombarderos hay una una pequeña bombita de color rojo a ver si la veo aquí por ejemplo la veis ahí arriba vale eso significa que hay que vamos a poder utilizarlos para los bombarderos vale y para que vayan mejorando un montón de cartas el juego es un juego sencillo de jugar es entretenido tiene más miga de lo que parece porque tienes que ir viendo qué cosas en qué cosas pones más incidencia en qué cosas no ver cuáles son tus competidores qué es lo que están haciendo tus competidores bueno tiene bastantes cosas ahora vamos a hablar un poquito de él hemos visto que Wings for the Baron pues se trata de un juego sencillo me quedaría se trata simplemente de ir la gestión de qué acciones haces en cada momento es muy importante ver qué es lo que están haciendo los demás ver cuando tú vas a mejorar un diseño que no justo lo mejore otro en ese momento también porque pues no vas a conseguir esa mejora que esa mejora se refleje en más contratos que es al fin y al cabo lo que queremos ver la cantidad de factorías que tienen los otros jugadores porque hay jugadores que pueden tener aviones muy buenos pero si no tienen muchas factorías nos va a dejar contratos remanentes que nos van a permitir digamos ganar dinero con ellos manejar los tiempos de ver cómo va yendo la moral tanto nuestra como de los aliados ver cuándo metemos el dinero lo convertimos en oro y lo metimos en el banco porque si no la inflación nos va a machacar tiene muchos detalles muchas cosas interesantes muy temático por el tema de que tiene muchas fotos muchas imágenes muchas cosas de primera guerra mundial y además vemos cómo fue el desarrollo de esos aviones con todas las modificaciones que hay todas las pequeñas cosas que vamos poniendo el juego viene con dos libritos el libro de Rier que os he enseñado con esa secuencia de juego bastante compleja pero desarrollada en realidad no es compleja simplemente es que está muy desarrollada y luego trae este otro pequeño librito que es de donde cuenta su historia un poco de lo que significa cada carta que significa cada mejora que es lo que significa cada mejora por qué tuvo su importancia esa mejora y la verdad es que es una historia muy interesante a mí me gusta mucho cuando los juegos hacen este esfuerzo de explicarte por qué está ahí porque ves el trabajo que ha tenido el diseñador que las cosas se hacen por un porqué no es tan porque sí y desde luego hacen que el juego pues se mezcle con la historia en este caso una historia militar y económica que a mí me hace que el juego cobre más interés más 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 enjundia más 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 me guste más y este juego lo hace bueno es un juego que se puede conseguir yo creo que todavía con creativa facilidad que si os llama la atención pues bueno aquí tenéis una opción interesante de algo distinto probablemente que espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.